hola qué tal amigos muy buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo amigos hoy con una triste noticia porque miren acá tengo uno de los pollitos hijos de la migaina fina empezó con esto miren en la mañana yo les vine a dejar su alimento aquí aquí está con su maízito pero ahora que regresé salí y regresé vine a darles hojas miren de uva noté que este pollito empezó con el cuello hacia el suelo entonces eso es neocastle amigos es esa enfermedad mortal que si yo no lo voy a atender inmediatamente el pollito para mañana va a amanecer muerto yo les digo porque yo tuve esa enfermedad hace hace pocos meses con los pollos de engorda se me murieron dos entonces amigos ahorita yo voy a curar a esta esta en este pollito porque está empezando está empezando los síntomas ahorita es el cuello miren cómo se le va para el suelo es algo que yo quiero compartir con ustedes porque a lo mejor hay muchas personas que tienen sus pollitos así y no saben qué es lo que tienen y que darles para que ellos pues sobrevivan entonces amigos miren este pollito como está ya triste con el cuello hacia el suelo el cuello pues se le va ya no tiene fuerzas y más al rato y ya van a hacer las patitas ya no le van a responder sus piecitos sus patitas ya no va a poder caminar y ya no va a poder comer entonces yo como mi pollito que es yo lo quiero mucho yo le voy a dar de comer en el pico más tarde porque la mañana yo mire que le estaba comiendo entonces yo lo voy a tratar de curar bien lo voy a cuidar lo voy a dar de comer si él no puede comer porque esos pollitos dejan de comer ya no comen por sí solos entonces yo lo voy a dar de comer y le voy a dar su medicina entonces amigos miren este pollito está así y cuando hay hoy un ruido en levantar el pescocito el cuello pero miren como como se le va y al rato ya no va a ser eso van a ser sus patitas que ya no les van a responder y va a estar tirado solamente en un solo lugar entonces amigos yo les recomiendo a ustedes que cuiden a sus pollitos de traten de verlos que es lo que tienen y y curarlos porque esta esta enfermedad mortal es una peste no es corinza no es no es gripa no es neocastle eso eso es una peste muy fea y yo siempre les yo les comparto lo que yo hago con mis pollos con mis aves para que ustedes también puedan salvar a sus animalitos miren yo aquí ya tengo lo que es leche con ajo yo ya le puse el ajo adentro de la leche miren y ya dejé que se que se sumergiera el el este el ajo entonces voy a darle eso al pollito se lo voy a dar para que más tarde vamos a ver su recuperación ok se lo voy a dar de una vez miren aquí ya tengo la jeringa con el que se lo voy a dar ahí está miren ya le di este la medicina que aquí está miren con una jeringa entonces se lo van a dar en la mañana y se lo pueden dar en la tarde otra vez entonces miren aquí yo ya le di ustedes vieron como este como tiene el pollito su pollito que se le va para el suelo entonces más tarde vamos a venir a mirar y vamos a ver cómo se va recuperando entonces yo a esto yo le yo piqué dos ajos dos dientes de ajo miren dos dientes de ajo y y y como media tacita de leche entonces yo ya le di la medicina y en la tarde le voy a volver a dar otra vez se lo voy a dar por cuatro días seguidos para que se le quite bien la enfermedad entonces vamos a ver la recuperación del pollito porque miren cómo se le va el cuello para el suelo se le va poco a poquito pero esto es muy bueno lo que yo les estoy recomendando es 100% bueno efectivo y natural porque les digo porque yo ya he tenido pollos así y se han han recuperado se han salvado no se mueren entonces amigos si ustedes tienen pollitos así hagan eso y van a ver que esos pollitos van a vivir no se les va a morir porque ellos con el pasando las horas ellos ellos ya ya no comen dejan de comer dejan de beber agua y con esta calor ahorita que estamos eso es muy peligroso para ellos porque se pueden este morir entonces amigos ahorita más tarde vamos a regresar y van a ver la recuperación de este pollito para que vean que es verdad lo que yo les estoy compartiendo miren aquí voy a dejarle esta leche con ajo para que siga bebiendo si quiere beber aquí está el ajo miren entonces yo aquí lo voy a dejar miren ahí está para que este si el pollito quiere beber va a beber esto el ajo con leche para que se recupere más pronto por lo pronto aquí lo voy a dejar miren pues amigos miren ahí está el pollito horas más tarde miren ahí está ya está bien ustedes vieron este cómo estaba él pues tenía el pollito hacia el suelo entonces miren eso es son los síntomas del neocastle entonces hay que cuando cuando ustedes vean a sus pollitos así de inmediatamente hagan lo que yo hice con el pollito miren ya anda este listo ya anda aquí queriendo salirse porque a sus compañeritos a sus hermanitos lo saqué de aquí entonces está espantado miren ahí está ya está bien ya no tiene este nada este ya 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 trae el cuello levantado ya ya come ya bebe agua ya le puse agua miren aquí tiene su comida y por acá por acá tiene el agua miren entonces yo ya le puse agua y pues todo el día lo dejé con lo dejé con este la leche dejé allí para que cuando él el pollito se empezó a recuperar empezó a beber la leche con el ajo entonces yo ya este le tiré eso que quedó poquito y le puse agua porque también tiene que tomar agua amigos entonces miren ahí está cada animalito que se me enferma pues yo les comparto el vídeo para que ustedes puedan curar a sus animalitos miren aquí ya se curó mi pollito ya está bien gracias a dios y pues así le hago yo con mis pollitos a mis animalitos ahí está miren para que ustedes puedan salvar a sus animalitos porque esa enfermedad lo ataca hoy y mañana amanece muerto es lo que pasa con los pollitos cuando les da esa enfermedad entonces amigos ahí está el vídeo para ustedes espero les sirva le me da mucho gusto que ustedes este poder compartirles me da mucho gusto poder compartirles remedios caseros que hago con mis animalitos miren ahí está le den leche con ajo como ellos ya no pueden beber por sí solos yo se los doy con una jeringuita entonces eso hago con ellos amigos ahí está el vídeo para ustedes con mucho cariño y también le quiero mandar un cordial saludo al señor Carlos Cabrera Enriquez ahí está sus saludos no olviden de regalarme un like si les gustó el vídeo comenten, compartan suscríbanse amigos muchísimas gracias que dios me los bendiga hasta un nuevo vídeo hasta pronto a compantor Ax forgotten a a a a a Gracias por ver el video.